el arreglo el barrio 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 ahora vamos en camino al aeropuerto bienvenidos a otro video La neta, venimos tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Porque se los atrasó el vuelo Por una hora y media Llegamos a este bonito hotel Que tenía muchas plantas afuera Está muy bonito La neta, está bien bonito Está todo verde y todo Nos dieron dos opciones De que si queríamos ordenar el buffet O del menú Y básicamente ordenamos el buffet Porque lo salía mejor Lo que vine agarrando yo de comer Fue unos huevos duros Que me estoy comiendo no ahorita No ahorita pues, pero en el video Arroz y era carne No me acuerdo que es lo que era Pero no me gustó la roja Sabía como muy dulce Y aquí estamos hablando de las personas Que los vendemos sentando junto a nosotros Sofía de ser Y aquí está Se ver Fui Sí En el buffet tenían un poquito de todo, incluido lo que es la ensalada de fruta, pero la leche si se me suelta bien feo las panzas o no amasar el puro melón, tenían el verde y el anaranjado, la neta, el verde macizo, no macizo pues, pero estaba bueno, aquí estaba comiendo una gelatina de rompope y como ven no tenía cuchara, nomas tenía un tenedor, según yo me iba a parar a agarrar uno porque no había en la mesa, ahí voy yo pues, tu sabes, agarrar un tenedor, voy en mente que voy a agarrar un tenedor, voy todo mi tiempo y vengo para atrás con pan y ninguna cuchara, pero me traje mi pan. Aquí les estoy entendiendo en el cuarto que nos tocó que nos íbamos a quedar por una noche y cuando vas entrando hay dos clósetes, ese es el primero, tenían pues lo básico, estaba bonito, pero cuando cerraban las puertas como se apagaba y se parecía que se iba a confundir el foco, pero nomas, es como funcionaba la luz del clóset. Y aquí está el segundo, que también tenían como una caja fuerte adentro, pero también tenían la plancha para, tu sabes. Y aquí pues del otro lado del clóset estaba el baño, pero no grabé ahí porque ahí estaba mi hermano. Y aquí estoy yo, con el espejo bien grande, tenía sueño la neta, no había dormido. Y aquí está la cama, del otro lado está la tele, con el mueble. Y también nos ofrecieron el café, eso es lo que noté, pero en las dos veces que buscamos en el hotel, ni tomamos el café. La neta, quién sabe cómo sabía. Y aquí afuera, se miró lo de atrás, la neta que los tocó suerte, que los tocó con una buena vista. Y ahí estaba el este para jugar tenis, y andaban pues allá en las tiendas que había, como farmacias y todo eso. Y aquí pues, me vine bañando, porque la neta, parece que me bañé, pero de puro sudor. Pero no, pero aquí sí, sí, sí me bañé pues. Después de esto, si vimos a que nos hicieron un mensaje, no grabé ahí porque el muchacho no me dejaba sola. Mi hermana era la que estaba tomando un masaje, y el muchacho pues nomás se sentó conmigo, me estaba platicando y todo. Y dije, ah, ok, ok. Y pues no, no se iba. Y entonces me dijo, no, no pasa nada, mejor no grabo aquí. Pero después de eso, sí solo un buen rato que los estaban masajeando porque no habían tantas muchachas. Yo fui la última que daba el masaje. Y la neta, estaba suave, estaba bien suave. Y luego conmigo, lo viniste, lo viniste. Déjame en la isla, la pelea, la pelea, la pelea. Un bláido conmigo, fléguo tipo16, esto tiene mu장님 que dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!